Vamos a dar inicio al tutorial para ingresar información en la plataforma de postulación del concurso Ventanilla 2 Iniciativas de Vinculación para Cerrar la Innovación IBAI. Ubicamos la plataforma en la página web de ProCiencia.gov.pe, ubicamos el concurso y nos dirigimos a la pestaña Postulación. Una vez ahí, hacemos clic en el botón Postula aquí. Se va a abrir la plantilla de postulación. Iniciamos sesión en CTI Vitae. Ingresamos con el usuario de CTI Vitae. Ponemos nuestra clave y marcamos en el checkbox de nuestro robot. Iniciamos sesión. Encontramos la primera pestaña en la cual vamos a encontrar información importante de la plataforma. Al final, hay una declaración jurada a la cual marcamos. En la siguiente pestaña, nos vamos a Información Jurada. Nos dirigimos a la pestaña Información General. Seleccionamos la cadena de valor productiva, sección IBAI, a la cual vamos a postular. Para el efecto de la demostración, seleccionamos estiles y confecciones. De igual manera, dónde va a ser el lugar de la capacitación o la asistencia técnica que vamos a recibir. Nos piden adjuntar formularios relacionados a la salvaguarda socioambientales. Para el caso de textiles y confecciones, solo nos exigen subir el formulario número 3. De igual manera, en el campo de resumen del negocio, vamos a describir brevemente el giro del negocio al cual nos dedicamos. En la parte de entidades, ingresaremos información de nuestra organización. El RUC. En el momento de validar nuestro RUC, los campos que están en gris se van a llenar en automático. Y nosotros completamos los campos que están en blanco. Tanto como teléfono, página web, categoría. Seleccionamos la categoría si somos criadores o extensionistas. Y si somos criadores, el tipo de entidad. Personas jurídicas del régimen privado sin fines de lucro que se encuentre en la modalidad de asociación. Para lo cual, tenemos que acreditar la constitución de la asociación que realiza actividades de crianza de alpacas para producción de fibra en praderas naturales en la región Arequipa. Se acredita con el acta de constitución o similar, la cual se va a subir en este botón. Seleccionamos el archivo y lo subimos. Una vez que tenemos completa la información, guardamos. Nos dirigimos a la pestaña de recursos humanos. La primera información que vamos a ver es el postulante, el colaborador que está ingresando la información. Completamos y vamos también a subir el anexo 2 que se encuentra adjunto a las bases. Declaración jurídica responsable de la postulación. Nos pregunta si somos el colaborador que vamos a asistir a la capacitación técnica o recibir la asistencia técnica. Colocamos que sí. Podemos colocar que no. Nos va a pedir acá y acá ingresamos a todas las personas que van a asistir. En este caso pueden ser hasta 5 personas. Y acá hemos puesto que sí, entonces nos faltaría uno más. En la cruz azul que está en el lado derecho, ahí le vamos a dar clic y vamos a ingresar a la información del nuevo colaborador o colaboradora que va a asistir a la capacitación. Completamos su información. Su correo electrónico. Teléfono. Y el domicilio actual. Guardamos. Tenemos ya el equipo completo. Le vamos a dar al botón guardar. Y nos indican que nos está faltando el anexo 1 de la entidad solicitante. Perfecto. Nos vamos a la entidad solicitante. Y efectivamente, el anexo 1, carta de presentación y compromiso de la entidad solicitante. Es un anexo que se encuentra adjunto a las bases. Le damos clic y subimos nuestro anexo que están en las bases. Una vez que esto está completo, le damos a guardar de nuevo. Y nos dice que la información está completa. Al 100% y se activa el botón enviar. Ya es momento que podemos enviar nuestra postulación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.